Una de las palabras, saludos a todos en el recetario, una de las palabras que más ha cogido auge en los últimos, diríamos, 30 años. Yo creo que desde el 90 se comenzó a utilizar una palabra y se fue como generalizando. Esa palabra es codependencia. Hoy vamos a hablar de la codependencia. Una palabra que definitivamente llega del argot del abuso de sustancias, pero que se ha ido generalizando de una forma tal que muchas veces, y esto es muy importante lo que voy a decir, muchas veces abusan de ella. Ahora, cualquier persona que termina una relación le dicen, es que tú eres un codependiente. Uno de los clichés que existe ahora mismo más grande entre los psicólogos es, ah, que tú eres un codependiente porque mi pareja, ya sea hombre o mujer, pero principalmente se la tiran a los hombres. Él es un psicópata narcisista. ¡Wow! ¿Cuántos cientos de veces he escuchado yo pacientes que van a tratarse un estado de depresión, un estado de ansiedad generalizada, producto de la terminación de una relación? Y lo primero que dicen es que mi pareja era una psicópata codependiente, una psicópata narcisista. Esa es una palabra. Y ese tema, señores, el del narcisismo, lo voy a tocar aquí muy detalladamente, en próximos programas. Tanto el trastorno límite de la personalidad como el narcisismo está de moda. A todos le quieren pegar esos nombres. Pues así mismo, con la palabra codependencia. Con nosotros está hoy, parte de Neurociencias, la licenciada Deciré Jiménez, quien es especialista en abuso de sustancia, codependencia y relaciones tóxicas. Esa es otra palabrita también. Tengo una relación tóxica. Acabo de salir de una relación tóxica. Pero el individuo no sabe ni se da cuenta que el tóxico era él o que la tóxica era ella. Y usted le pregunta, pero usted no se ha dado cuenta que usted ha tenido mala elección. Sí, sí, doctor, yo cada vez que elijo un hombre, lo elijo mal. Entonces, ¿quién es el que está mal? ¿El que elige o los elegidos? Licenciada Deciré Jiménez, primera vez con nosotros aquí en el recetario, en esta hiperplataforma de Alofoque FM. Licenciada, acláreme claramente, de una forma clara, acláreme claramente, de una forma clara, ¿qué significa la palabra codependencia? Sí, buenas Héctor, sí, gracias. Primera vez en esta plataforma. Espero que no sea... Esta es otra cosa, ¿eh? Que sea otra más. ¿Eh? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto realmente... Ya tuviste la tecnología aquí. Muy, muy chulo, en verdad. Y tú vas a ver el feedback que te van a dar de que tú salgas de aquí, todos esos pacientes jóvenes que tú tienes. Así es, así es. Que escuchan esta emisora, ciertamente, y escuchan mucho el programa. Mucha droga en los jóvenes, doctor. Sí, hay bastante, realmente. Hay mucha, pero yo creo que... Había más. En tu época había más. En mi época, tú me estás tirando duro de que yo estoy entrando aquí. En mi época... En los ochenta. Bueno, en los ochenta. Yo creo que lo que había era diferentes tipos de drogas y había una manera diferente también de consumirla. Por los espacios, por los horarios, por los espacios que había en aquella época y que hay hoy para divertirse, para consumir. Y en los espacios que hay hoy. ¿Es el lugar de diversión el lugar más... donde más se consume? No necesariamente. No necesariamente. O sea, tenemos... hay personas que consumen desde su casa, solos, hasta consumir socialmente en un lugar de entretenimiento. Codependencia. Entonces, esa palabra como que viene de por ahí. Sí, bueno, es un tipo de dependencia afectiva. De hecho, la codependencia tiene muchas definiciones. Pero vamos a decir que la codependencia es un problema emocional que se caracteriza por una dependencia afectiva. O sea, la persona necesita de una manera, de sobremanera, establecer un vínculo específico con alguien, ya sea una pareja, a nivel familiar o con su entorno. Pero, o sea, esa dependencia, esa necesidad de cuidar y esos límites difusos que hacen que una persona, obviamente, y en eso vamos a entrar en un momentito, sea codependiente o no. Tú dijiste una palabra clave. Una palabra clave, necesidad de cuidar. Sí. ¿A qué tú te estás refiriendo? Bueno, mira, primero, el término de codependencia se empieza a cuñar o se empieza a hablar en los ochenta. Y lo que se estilaba en ese entonces era que el codependiente era aquella persona que vivía o convivía con una persona adicta. Adicta a la sustancia. Adicta a la sustancia, sí. Era aquella persona que, por ejemplo, para que me entiendan mejor, era aquella esposa que el marido llegaba borracho y les recriminaba por la hora, porque se había gastado el dinero. Sin embargo, al día siguiente, esa misma mujer era la que llamaba al trabajo haciendo excusas por ese marido. O sea, que fíjate que es una conducta donde es ambivalente la emocionalidad. Entonces, por eso es tan confusa. Y es precisamente por lo cual los límites de un codependiente son difusos. O sea, la persona que tiene ese comportamiento, obviamente no sabe dónde empieza él y dónde termina él y dónde empieza, o ella, y dónde empieza la otra persona. ¿Usted ha visto entonces padres o una madre que sale a la calle a buscarle droga a su hijo? Sí, claro. Claro que sí. Eso es una forma de codependencia. Y fíjate qué interesante, porque es una dependencia emocional, afectiva. Pero, sin embargo, por otro lado, el codependiente tiene una necesidad de control. Y ese control lo hace entender que sabe lo que le conviene más a la otra persona. Y en esa convicción es que se da ese cuadro, por ejemplo, de alguien que dice, yo no quisiera que consumiera droga, pero ya que lo está haciendo, es mejor evitarle que se traslade él a ese sitio y voy yo como su madre para hacerlo de otra manera y no ponerlo a él en riesgo. Entonces, yo conozco... Fíjate lo dicotómico de ese tipo de pensamiento. Yo te voy a dar un ejemplo. Y no sé si eso caería sobre codependencia. Se dice que durante el proceso evolutivo de las palomas, oigan esto, muchachos, oigan esto. Habían dos tipos de palomas. Las palomas amorosas y las palomas crueles. Las palomas amorosas eran tan amorosas, tan amorosas, tan amorosas, que cuando la paloma tenía sus huevitos, los abrazaba tan fuerte para darle calor que los explotaba a todos. ¿Oye eso? Mientras que la paloma cruel tenía cuatro huevitos, nacían cuatro palomitos, agarraba, oye lo que hacía, agarraba a los cuatro palomitos juntos por el pico, los elevaba a una altura y los dejaba caer. Oigan esto, señores. Cuando caían los pobres palomitos, tres se morían y solo uno sobrevivía. ¿Tú sabes cuáles son las palomas que la evolución tiene? Las crueles. Las crueles. ¿Por qué? Porque el amor de la paloma amorosa era tan grande que los mataba a todos. Mientras que el amor de la paloma cruel por lo menos salvaba a un hijo. Entonces, ¿quién era mejor mamá? ¿La que los mataba a todos por amor o la que salvaba a un hijo? Mira qué interesante. Pues precisamente ese es el mismo dilema que se da en la codependencia afectiva entre seres humanos. Claro, porque si tú amas a tu hijo y lo que le estás comprando es droga y que para que no lo pongas en peligro le estás aupando el peor de los peligros que la droga. Exactamente. O sea que el codependiente de cierta forma ayuda al individuo a seguir consumiendo. Sí, cuando estamos hablando de un codependiente con un familiar o una pareja que tiene problemas de adicción, definitivamente se convierte en lo que llamamos un facilitador. Un facilitador. O sea, a través de su amor, ¿verdad? Entre comillas. Extremo, entre comillas. Obviamente lo que hace es que le facilita ese consumo al ser querido. Pero Héctor, muchas de las personas van a la consulta y te preguntan ¿cuándo es amor codependencia? ¿Cuándo yo paso esa línea? O sea, realmente... Porque el amor es una droga, doctora. Sí, definitivamente. Y tú lo sabes mejor que nadie que a nivel neurológico en el núcleo cumens... Allá arriba donde está el placer y... Exacto, de recompensa. Entonces el amor es ilógico. Bueno, pudiéramos decir que si no es... que si fuera lógico no estuviéramos teniendo pacientes en consulta. Y llegan esos pacientes porque la licenciada de Cire Jiménez es especialista en adicciones allá en Neurociencias. 227-54-24, señores. Si usted se considera una codependiente o un codependiente, cada vez que llegan esos pacientes, pues nosotros se los referimos a Cire Jiménez, quien entabla inmediatamente una relación. ¿Cómo diablos un codependiente sale de una relación? Ya vamos a dejar el tradicional codependiente porque tiene un hijo con droga o que el novio tiene droga. Sí, sí, sí. Sino la nueva codependencia, lo que le llamamos las nuevas codependencias. Las nuevas codependencias. ¿Qué significa eso? Bueno, que precisamente como anteriormente el comportamiento estaba únicamente ligado a aquellas personas que convivían con una persona adicta, hoy en día hemos podido ver a través de los años que la codependencia va mucho más allá de ese comportamiento. También está ligado o estaba a personas que tenían enfermedades crónicas, a cuidadores de personas que tenían enfermedades crónicas. Sin embargo, hoy en día vemos que hay varios tipos de codependencia a nivel familiar, como grupo. Hay familias verdaderamente codependencia, codependientes, perdón, donde desde pequeño validamos ese comportamiento codependiente, esa relación entre nuestros padres y luego la damos por buena y válida y de adulto de alguna manera las repetimos. Pero ahorita te decía que cómo sabemos que cuando es codependencia, amar. Y yo le digo a las personas que algo que puede, un termómetro pudiera ser el hecho de entender hasta dónde el amor se convierte en dolor. Cuando el amor duele, es muy probable que haya mucho de codependencia. Cuando el amor duele, hay mucho de codependencia. Sí, claro, porque casualmente algo que tienen en común la mayoría de los pacientes es que vivieron, como te digo, en familias donde hubieron temas en muchos de los casos, no necesariamente en todos, problemas de pareja entre sus padres cuando iban creciendo. Entonces, pero de alguna manera son aquellos padres de las generaciones nuestras que hoy en día permanecieron juntos. Sin embargo, tú viste que papá tuvo familia fuera del hogar, que hubo incluso tipos de abuso y sin embargo las parejas permanecieron juntas. Pero para lograr eso ya de adultos, ya de viejitos, obviamente hubo un sinnúmero de eventos. Y dependiendo de la característica de personalidad de cada hijo, de alguna manera acuñamos todo eso como parte del amor. Entonces realmente un codependiente entiende que el amor lo puede todo y que por amor se llega a cualquier cosa. Ese hijo, entonces que uno le dice, es que fulano no ha roto el cordón umbilical. ¿Es eso una forma de codependencia de ese núcleo familiar? Sí, de alguna manera, porque obviamente, aunque realmente eso es cultural, dependiendo del país donde vivamos o la región, pero vemos comportamientos que son verdaderamente increíbles. Yo, por ejemplo, para darte un caso de codependencia, una vez tuve un joven 37 años. Un joven de 37 años. Era cronológicamente, tenía 37 años, pero afectivamente no tendría más de 20, porque era una persona que la codependencia le había afectado. ¿En qué sentido? Lo quisieron proteger tanto de pequeño que el individuo hoy en día de adulto no sabía tomar decisiones. Son aquellos padres que se cae el niño y de una vez lo están levantando porque quisieran evitarle ese dolor, pero sin embargo hay procesos naturales en la vida. Y luego lo que pasa es que de adultos no vamos a tener a papá y a mamá todo el tiempo detrás de nosotros. Entonces, esos vínculos, vuelvo y te digo, la familia lo valida y lo ve como bien. De hecho, cuando uno se los resalta, se sienten mal, porque sienten que lo que están es amando a un hijo. Así es. Fíjate un detallito que es muy cultural, que se nota. A veces los dominicanos cuando van a Europa y ven que los muchachitos en Europa, los carajitos de dos años, no van de la mano del papá. Tú ves el muchachito cayéndose y caminando detrás del papá, cayéndole atrás al papá, el papá a su paso y el muchachito atrás. Y uno dice como, óyeme, pero qué crueles son estos padres. Mentiras. Enseñándoles desde chiquitos a que sean independientes, a que puedan ser capaces ellos mismos de crear su mecanismo de supervivencia. Pero entonces, volviendo, porque es que quiero meterme en la codependencia de la pareja. Bueno, ahí era que te iba a decir. Hace un rato tú comentabas que es increíble como hoy en día, te llegan al consultorio diciéndote, yo tengo una pareja narcisista, o yo tengo una relación tóxica, o yo, a mí sí me ha ido mal en las relaciones. Y yo lo que le hago ver, Héctor, primero que no es un factor aleatorio el hecho del tipo de personas a las que atraemos y que nos atraen. No es aleatorio. O sea, donde yo veo una persona con rasgos dependientes, muy probablemente haya otra persona del otro lado en su pareja que tenga o rasgos límites, o algunos rasgos marcados. O personalidad dependiente que la tocamos ayer. O personalidad dependiente. Sí, porque todos tenemos un poco de algo realmente. Eso es lo que nos hace individuos. O sea, no necesariamente porque usted en algún momento se comporte de manera obsesiva, implica que usted sufre de un trastorno obsesivo, compulsivo. Claro. Pero, y lo mismo pasa con eso. El hecho de que usted tenga rasgos de un trastorno de personalidad no implica que sea ese el trastorno, pero sí puede implicar que ese sea su rasgo de personalidad que predomine más. Exacto, los rasgos, lo que le llaman los traits. Exacto, personality traits. Los traits. Y es cierto, cada quien puede tener y no ser. Ayer hablábamos de la personalidad dependiente y hablábamos, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ahora cómo fue que se llamó la paciente. Rosa y Joel. Ya. Pero hoy estamos hablando ya de la codependencia que viene siendo una personalidad dependiente, pero ya del punto de vista patológico. Se deprimen estos pacientes, crean ansiedad. ¿Cuándo el codependiente se siente, vamos a llamar así, abandonado? ¿Cuándo el codependiente comienza a presentar síntomas y cuándo el codependiente llega a la consulta de la licenciada de Cire Jiménez? Bueno, lo primero, Héctor, es ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de que yo, la conciencia de que debo de hacer algo y empezando por salir de esa relación que no me conviene, donde no me siento del todo cómoda, pero sin embargo tengo por otro lado el sentimiento y la convicción de que yo sin esa persona no puedo vivir. Yo sin esa persona no puedo vivir. y he escuchado muchas veces esa persona, es que ese era mi motor para yo lograr mis metas, para hacer planes y ahora que no tengo o si no tuviera esa persona, estoy perdido, no sé qué hacer. Entonces, cuando una persona se siente así, obviamente, es una de las razones por las que va a consulta, pero aparte de eso, las personas llegan a consulta por esa misma, recuerdas que te comentaba que el control es una de las características del codependiente. Quiere controlar al otro porque entiende. Tiene miedo a perderlo. Tiene miedo a perderlo. Al final es todo. Pero el control es ilusorio de entrada. El control es ilusorio. O sea, ese control no es real. Entonces, obviamente, la persona se siente confundida porque en esa misma necesidad de agarrar, de no dejar ir a la otra persona son precisamente esas las mismas características que van a ser paradójicamente que su mayor miedo que es ser abandonado o rechazado se dé. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Así mismo es. Y justamente, yo recuerdo los libros de, no sé, no sé cuál era el psicólogo, creo que era Rizzo, no, no, el que decía yo te amo pero no te necesito. Exacto. Exacto. Yo te amo pero no te necesito. Qué bueno que tú dices eso. Esa es una palabra clave dentro del concepto de codependencia. Te amo pero no te necesito. Pero es que el codependiente confunde mucho el amor con que lo necesiten. La necesidad y el amor no son lo mismo. Y la tienen muy, claro, por eso el codependiente hace esfuerzos frenéticos y hace cualquier tipo de cosas, por eso se siente tan desgastado en este tipo de relaciones y va triste, va a veces con una depresión porque esto dependiendo del tiempo que haya pasado dentro de la relación o lo que esté sucediendo en la relación. Pero ese mismo esfuerzo por no ser abandonado lo hace sobrepasar cualquier límite, olvidarse de sí mismo, aceptarle otra pareja, aceptar cosas que tú nunca pensaste, que el individuo pensó que no iba a aceptar nunca, trascender sus propios límites. Hay una de las maneras en que yo personalmente hago un test, o sea, que yo pruebo a los padres codependientes de hijos adictos, antes de mandártelo a ti, una de las preguntas que yo le hago es la siguiente, los padres están ahí hablando, el problema, que el muchacho comenzó a usar alcohol desde los 14 años, comenzó a fumar, a utilizar X, Y o Z, entonces ya el muchacho tiene 30 años, no pudo terminar la carrera en la universidad, se salió de dos carreras, vive en la casa, y entonces cuando llega un momento uno le dice a los padres, ustedes tienen que cortarle el agua y la luz, no me le den un chele, no le presten el carro, y entonces tú los miras a los ojos a los dos, entre los dos ahí, y tú dices, déjenlo tocar fondo, y tú ves la reacción de la madre, la madre es así y se imagina que va a abandonar a su hijo y que nadie lo va a proteger, y entonces, y que, pero mío se va a tirar del puente, si no le doy el dinero, si no le aprieto el carro, y entonces ahí tú te das cuenta y tú identificas inmediatamente, si son los dos padres que vive el hijo, que la normalidad es que sean familias uniparentales, ese es otro, ese es otro de los puntos que una vez se trató y se quiso decir que no había problema entre pareja, entre padre y madre criando un hijo que una madre sola criando un hijo, como que no había desventaja, la cosa más ridícula que he escuchado yo en los últimos años, en la... ¿Verdad? Que hubo hasta un revuelo con eso, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, entonces, realmente, hay tu nota y tú identifica cuál es de los padres el codependiente, pero, hay algo que es también en extremo malo, porque la codependencia es un extremo de cuido malo, pero el papá que desde que el muchachito comenzó a fumar la primera vez, en vez de hablar con él, lo que hizo fue que le quitó el semanal, que le quitó el celular, que lo mandó al carajo, que no le apriete el carro, que le dijo que no le iba a comprar más nunca nada, también es otra patología, la irresponsabilidad. Entonces, quiere decir... Vestida de amor, vuelvo y te digo que esa línea tan fina. No, no, porque el papá se ofende desde el principio y ese no hijo mío. Exacto. Entonces, diríamos que la irresponsabilidad patológica es un extremo de la codependencia tóxica, aunque ya el uso, el hecho de usar la palabra codependencia ya implica una relación mórbida, una relación patológica, una relación que se cura. Licenciada de Cire Jiménez. Yo creo que no tiene cura conocida, me parece que es como cualquier otro tipo de dependencia. Ni hay pastilla para eso. Un comportamiento. Bueno, habrá pastilla para situaciones, para síntomas. Síntomas que producen la ansiedad. Una persona muy ansiosa en una situación como esa o deprimida, obviamente es una persona que tú necesitarías medicar. Te la enviamos a ti. O tú la mandas ya medicada. Ya yo te la mando medicada casi siempre. Óyeme, deciré. ¿Qué posibilidades hay de que si yo tuve una relación donde definitivamente identifiqué con dependencia? No me trabajé con deciré. La próxima relación yo desarrolle con dependencia. Bueno, excelente pregunta, Héctor. Y es lo que yo hago, hincapié en los pacientes que entienden que cuando salen finalmente o logran salir, si están en el proceso de salir y necesitan ese refuerzo y se dan cuenta de la parte de sus patrones de comportamiento en las relaciones, o sea, afectivos, de repente se van de la consulta y cuando tú te los encuentras por ahí te dicen yo no volví porque me siento tan bien, yo salí de eso, pero le tengo que contar otro día que nos encontremos con más tiempo que ahora tengo una nueva pareja. Ay, mamá. Y eso es lo que le hago énfasis. Vamos a volver a repetir el mismo patrón porque al principio del programa tú decías que si bien es cierto que el otro puede tener patrones muy evidentes de comportamiento pero yo lo elijo también. Tú decías que quién es el que está mal. Ahí es el que te iba a llevar. El que elige o el que lo elige. Entonces, una persona que tenga una predisposición a la codependencia siempre va a elegir parejas tóxicas, parejas con adicciones, parejas con problemas para él convertirse en ese héroe. En el cuidador. Resulta que como estábamos diciendo ahorita, ese codependiente confunde el cuidado o confunde el amor con la necesidad con lo que necesiten. Y es precisamente lo que tienden a hacer. Tienden a traer personas que generalmente tienen problemas, como digo yo, ¿quién no los tiene? Pero me refiero a problemas que cuando tú vienes a ver que su papá lo abandonó de pequeño o que tiene una historia verdaderamente traumática que hace que ese vínculo afectivo se dé donde el codependiente que también viene con sus carencias afectivas se ve reflejado y se hace ese clic. Ahora bien, hay dos personas en esa relación. El que quiere cuidar y necesita cuidar para ser necesitado porque que me necesiten se parece tanto a que me quieran. Y entonces la otra persona que necesita la atención y entonces por eso es que ese tipo de dinámicas son tan adictivas son tan intensas y se dan de una manera tan rápida pero vuelven eventualmente a lo mismo en su deseo frenético del codependiente de no tener límites claros de agobiar a la otra persona la otra persona termina alejándose se empalaga y bueno y esta es solo una de las dinámicas hay muchas. Escuchándote hablar de codependencia en el año 2021 uno tiene que irse directamente a la filosofía porque en la filosofía aparece todo y en esa dialéctica hegeliana de Hegel ese famoso filósofo alemán del siglo XIX Hegel hablaba del amo y el esclavo como la relación del amo y el esclavo el amo se convertía en esclavo del esclavo y el esclavo en el amo del amo en un momento dado de la relación y es justamente de donde inicia este concepto dicotómico del héroe y la víctima o el triángulo de la auto obsesión que funciona el triángulo la obsesión que funciona en las relaciones codependientes el perseguido el perseguidor vuelve o sea es una dinámica que la misma persona que pelea que de repente la misma persona que ruega que la misma que te dice que tú eres horriblemente malo que mira lo que tú le estás haciendo y de repente esa misma persona es la que te permite cosas precisamente por no perderte entonces la se vuelve obsesivo y es repetitivo o sea la persona se queda en ese triángulo ese héroe ese que busca ser siempre el héroe de rescatar a alguien para agradar para agenciarse el afecto del otro fíjate que interesante fíjate que interesante ese que se cree un héroe es tan inseguro que la única forma de obtener amor es cuidando oye esa vaina el que se cree un héroe el machote la única forma de obtener amor es cuidando a otro pero sin embargo no tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo se olvida de sus propias necesidades exacto porque solamente una persona los límites y es algo que hay que resaltar para esos padres que nos escuchan que los límites son saludables un joven un individuo un niño que desde pequeño tenga los límites establecidos claros las reglas las normas claras va a ser un individuo contrario con lo que los padres pueden pensar con una autoestima muchísimo más saludable una pelita al año no hace daño la verdad que no no estamos a favor de toda esa no estamos a favor de una golpeada no estamos a favor de una golpeada pero un cocotazo al año no hace daño yo lo he dicho aquí me atacan con eso es muy probable que ataquen obviamente ese no es el discurso de hoy en día pero realmente yo creo que hay una manera no hay una ONG que diga eso la ONG lo que venden es diciendo cero violencia no a la violencia si es cierto es cierto pero un cocotazo al año no hace daño yo creo que vamos a tomar una pequeña pausa porque el tema se ha calentado y yo quiero también que después que sigamos manejando este tema tan interesante con la licenciada de Cire Jiménez si usted se siente que algo se le pareció a usted o que usted se identificó con cualquier cosa de la que dijo la licenciada de Cire Jiménez recuérdese que en neurociencias nosotros tenemos todos los equipos necesarios en el 227 54 24 usted marca y le dice a una de las secretarias yo quiero una cita con de Cire Jiménez porque definitivamente yo soy un codependiente yo soy un pedazo de guiñapo de fulano sufro en las relaciones y ahí hay el tema entonces esa es la palabra sufrir cuando el amor cuando sufres en la relación cuídate de la codependencia ciertamente bueno este tema fuera del aire todos los muchachos que trabajan aquí todos los técnicos que son unos verdugos preguntándole a la licenciada de Cire Jiménez si son codependientes y resulta que aquí no hay nadie que sirva en esa relación aquí lo que hay es una partida de tigres que se creen machos y lo único que hacen es depender de la mujer entonces le dije yo a uno y donde está tu esposa ella está trabajando donde tú estás seguro que estás trabajando le puso nervioso y salió salió a llamarla claro eso inmediatamente ahí le diste es una falsa seguridad esa autoestima no está ahí no hay cosa que haga sentir menos hombre a un hombre que la inseguridad eso es así diablo y sobre todo en esa área donde se le se le sugiera que pudieran estar haciendo algo detrás de sus espaldas algo de lo que él no es partícipe o no está de acuerdo porque hoy en día vemos relaciones abiertas hoy en día hay una nueva ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? esas relaciones donde realmente está sobreentendido que cada uno puede tener otras parejas sexualmente hablando pero no sentimentalmente hablando y ese es el tema fíjate lo que pasa con los hombres la mayoría de los casos que yo veo de hombres codependientes son precisamente cuando pasa una situación como esta que la de repente ese hombre ese macho que no le importaba andar por ahí con mil mujeres o con muchas mujeres que la mujer lo supiera incluso ya no importarle que ella lo supiera de repente le encuentra una conversación a la mujer que el entrenador le dice desayunaste ¿sabes cómo habla el dominicano mami? ay licenciada pero Pocu te pone el ejemplo del entrenador ahí el entrenador que le habla con confianza hermana donde el río suena agua trae bueno pero no vamos a decir bueno pero puede ser Héctor pero no ha pasado de un ola desayunaste pero eso tiene la capacidad de poner al hombre loco al mismo mujeriego al mismo mujeriego y yo me quedo pensando mirando a aquel individuo que está súper abatido por esta situación pero es el mismo individuo por un chateíto por un chateíto que anda haciendo y deshaciendo allá afuera y en otro lado en otro extremo podría darle picante y ponerle sazón a una relación que esa mujer chatee con otro y le suba la autoestima que le suba la autoestima a quien no entendí bien la pregunta o la mujer que se siente medio abandonada por este tipo que lo que es un mujeriego y ella comienza el entrenador a decirle pero tú estás dura todavía tú tienes mucha fuerza tú te ves bien mira tú huele bien esas cosas podrían así claro podrían animar una relación bueno pudieran animarla en el sentido que es una persona en este caso la mujer que se ha sentido poco validada poco exaltada en su decirle mi amor que linda tú estás y obviamente cuando la mujer se siente insegura y una y es volvemos estamos hablando de una persona codependiente con baja autoestima y con otros patrones es muy probable que ese mismo tipo de tratamiento aunque no sea de su marido la ayude a ella a empezar a verse diferente a mirarse en el espejo oye pues sí en verdad me siento más bonita y eso puede a su vez resultar en algo bueno para la pareja porque una mujer que ya no se estaba ni siquiera considerando atractiva para desnudarse por ejemplo en una cama el día de hoy cuando se siente que por otro lado le están calentando la oreja como decimos nosotros pues obviamente eso sí pudiera ser algo que ayudara en la dinámica de la pareja pero no que lo sepa el hombre yo no esos casos existe predominancia de sexo por la codependencia es más la mujer codependiente o más el hombre o la mujer lo expresa de una forma y el hombre de otra bueno esas dos cosas las dos cosas quien es más celoso la mujer o el hombre bueno lo que a mí me da la impresión que es la magnitud de esos celos lo que lo diferencian yo creo que son celosos igualmente pero lo expresan de manera diferente y lo otro es que para mí que hay codependientes tanto hombre como mujer pero como en casi todas las áreas de la psicología es la mujer aunque ya hoy en día tenemos que los hombres están yendo más a terapia y no lo ven como un tema machista de que yo no voy a enseñar mis debilidades como dicen sin embargo y precisamente por eso vemos más mujeres pero eso no implica que haya más codependientes hombres que mujeres sino que es muchísimo más habitual ver las mujeres en terapia ver las mujeres en terapia y justamente tratando la codependencia palabra clave que la decimos en teoría y no la aplicamos nadie la decimos en teoría y nadie la aplica cuando el amor duele no es amor hay que redefinir esa distorsión cognitiva que tenemos esa idea mal concebida que probablemente la hemos acuñado desde pequeños porque recordando que la familia es la primera instancia de socialización si al principio de nuestra vida todo lo que aprendemos de nuestros padres lo damos como bueno y válido nosotros somos el producto de las experiencias y de la capacidad que tenemos de asumir esas experiencias desde pequeño entonces de adulto yo me veo repitiendo comportamientos en lo que cognitivamente yo sé que tal vez no es lo correcto pero a nivel emocional no lo puedo conectar o sea mi conocimiento hay muchas personas que van y me dicen que yo sé eso pero no lo pueden conectar emocionalmente yo sé que es así yo sé que lo estoy haciendo mal pero sigo ese es el mismo patrón de la droga no puedo dejarlo cada vez que un heroinómano se va a inyectar por las venas esa sustancia que no tiene ni idea de lo que es es a lo que más se parece así mismo a la dependencia de opioides exactamente usted sabe que está mal que usted se puede morir con esa inyección y se la mete claro imagínate esta conversación aquí en un café de por aquí vamos a ver aquí cerca de a lo foco FM queda bueno ahí está el café de bolvones ajá café de bolvones y por ejemplo cuatro mujeres bebiendo es un café y le dice una a la otra ay a mí mi marido me cela y le dice la otra ay no no a mí no me cela mi marido y entonces le dice la que dice que su marido le cela y dice ah pues no te quiere ya fíjate esa cultura del celo machista de las mujeres de que si el hombre no te cela no te quiere nada más estúpido que eso claro definitivamente o sea no tiene nada que ver con eso y ese es lo que yo le llamo el verdadero machismo porque el verdadero machismo no es del hombre el verdadero machismo es de la mujer y eso es lo que lo que muchas veces nos hace a nosotros por ejemplo en los programas que hacemos ponernos en contra de estas ONG porque resulta que ese machito alfa fue criado por una abuela hembra y fue la abuela la que le fue inoculando ese objetivo ese duty ese como se dice el duty en español esa misión esa obligación de que usted tiene que ser un macho que no llore entonces el que le dice al varón usted coño no llora es otra mujer es una mujer en muchas partes entonces el problema del machismo como se quiere identificar en el mundo tercermundista como nosotros es que el machismo es del hombre no el machismo es de las mujeres mira que paradójico exacto es totalmente paradójico si a mi no me cela mi marido no me quiere no me está haciendo caso entonces tu dices cuando en los años 60 cuando en los años 60 salió la minifalda por primera vez yo recuerdo yo recuerdo no recuerdo recuerdo la lectura pero no me acuerdo quien fue era un psiquiatra todavía no era psicólogo no era el único aquí no 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 este claro the season of a man's life las estaciones de la vida de un hombre que también hizo que Edel Evanson un profesor de nosotros allá en la universidad que él planteaba él hacía un ejemplo ¿no? de de cómo el hombre pudo aceptar la minifalda de su mujer o sea que de la noche a la mañana tu mujer tú sabes que la minifalda de los 60 era más corta que la de ahora si si claro entonces la mujer andaba con los muros y la mujer bebiendo whisky en los highballs en los highballs eso fue parte de ese cambio esa explosión que hubo de improviso entonces esa transición ¿cómo llega la minifalda de Inglaterra o de Francia o de New York City a Santo Domingo en el año 1969 que tenía 300 mil habitantes y que había una discoteca ¿eh? imagínate no en esa época me imagino 2001 no guardo de los guardo de los 70 medianos pero 2001 creo que fue la primera entonces como el hombre llega a salir con su mujer y entonces hay lo que se llama la hiperinflación del macho alfa el hombre tuvo que entender que si a su mujer la deseaban y él tenía la mujer deseada él era el macho exacto oye como el hombre lidia con esa vaina de que la mujer cada vez que baila enseña los panties claro te estoy hablando del año 70 él entiende o sea su situación su autoestima crece en el momento y fue una manera muy interesante que nosotros tenemos de acomodar el cerebro claro para poder hacer esas transiciones porque hay una aceptación social entonces de alguna manera lo que entendemos de manera intrínseca es que bueno mi mujer anda enseñando las nalgas pero yo me siento bien porque soy yo quien anda con esa mujer ese es el típico el típico traje de la mujer chapeadora tú andas con la mujer que anda casi en cuera pero es tuya entonces tú tienes que pagar vaquear eso claro vaquear eso entonces fíjate como eso no es amor eso no es nada que se pare que eso es poder la mujer se convierte en un objeto cuando se desviste se convierte en un objeto cuando se desviste no necesariamente esa mujer que lo quiere enseñar todo para obtener un resultado no es una cosificación ah bueno si se cosifica en ese sentido si definitivamente porque está utilizando su cuerpo con un medio por una para lograr algo en específico entonces vamos a ser filósofos ok y ese hombre ese matatón ese matatón que lo único que tiene son cosas bueno cuál es la autoestima de ese hombre ninguna 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 lo que tiene son cosas lo que tiene son cosas por eso tú ves muchas personas que te llamaría la atención entender o a otros le llamarían no a nosotros la atención de que cómo puede hacer que una persona con tanta posibilidad en todos los aspectos económicos de buscarse una mujer bonita es más esto lo vemos en hombres que además de tener mucho son apuestos son bien parecidos son buen mozo tan bueno en el argot dominicano sin embargo lo que a ellos le da esa valida lo único que levantan son esas mujeres exactamente y esa mujer millonaria no y peor que no el día que conocen a alguien o se cansan de eso y se sienten vacíos y que al final todo lo tienen que seguir que es como un trueque y realmente quisieran tener una relación diferente ya han perdido la capacidad de relacionarse con otro tipo de mujer así mismo porque las tratan igual y entonces esa mujer que es gerente de un banco que se mantiene sola que tiene 31 años que no le come M a ningún hombre que vive esa la definen como una feminista entonces que no es ninguna feminista no nada es una mujer autosuficiente que hombre termina con esa mujer tiene que ser un hombre seguro tiene que ser un hombre muy seguro definitivamente porque volvemos a lo mismo como la codependencia o las dependencias afectivas o las carencias afectivas que tenemos se traducen en un tema de que nosotros tenemos que en el momento se me pasó se me fue la idea de lo que te iba a decir que es raro de la de ese ese que solamente consigue mujeres cosas y que no se puede conseguir la gerente definitivamente tiene que ser una persona con una autoestima muy buena porque de lo contrario se siente intimidado por esa mujer quiere decir que los hombres lo que te iba a decir era que al principio del programa perdón era hablábamos de que cuando nos necesitan confundimos que nos necesiten con que nos quieran entonces eso es lo que se da en ese caso como esa mujer no lo necesita para que le pague un viaje para que le compre un vestido que no quiere decir que la mujer no lo pudiera aceptar pero no es su prioridad la prioridad de ella ya ese hombre esa no es su liga el hombre que se deja chapear es el hombre más inseguro que hay bueno yo diría que depende de lo que tenga en mente pero en su gran mayoría yo entiendo que sí yo entiendo que hoy en día se ha perdido mucho no quisiéramos clasificar a mí no me gustaría clasificar específicamente los hombres que andan que se dejan chapear porque hay que ver hay hombres que le gusta eso que no saben relacionarse de otra manera pero eso por su inseguridad porque no es capaz de levantarse a esa gerente del banco porque hay que tener mucha autoestima para caerle arriba eso es otra cosa siempre vamos la persona con baja autoestima y va a tratar de relacionarse siempre con alguien al que vea debajo de su hombro porque cuando se trata de alguien a la misma altura o que representa un reto para él o para ella no va a ser realmente algo donde él va a investir o se va a invertir en esa relación porque él se siente mal de entrada tiene que ser alguien que mire como inferior a él o a ella cuando nosotros hagamos el programa por eso es que se dan esas relaciones tóxicas perdón cuando nosotros hagamos el programa de los nerds y de los pariguayos ustedes se van a dar cuenta que al final esas mujeres autosuficientes se casan con los pariguayos pero eso hay que explicar el por qué porque el que era el que es pariguayo en el curso no tuvo éxito con las mujeres en el bachillerato pero el pariguayo que se hace millonario después entonces y el nerd es el que se hace CEO de una empresa eso lo vamos a ver y un día que tratemos ese tema pues lo vamos a manejar por ese ángulo el punto está y yo creo que vamos a cerrar por ejemplo este bloque ¿no? diciendo lo siguiente yo quiero decir algo y usted me tira otro vamos a improvisar vamos a hacer aquí un rap porque nosotros también podemos hacer rap si no da la gana porque nosotros si tenemos léxico para hacer un rap bueno ¿verdad que sí? que va ni así yo lo sé hacer hay que tener un arte para eso por ejemplo yo te digo a ti cuando el amor duele no es amor ¿qué usted puede decirme? ¿qué otra cosa usted puede decirme? cuando no tenemos una autoestima saludable tendemos a relacionarnos a vincularnos afectivamente mal quiere entonces la Biblia tiene razón primero te quiere tú y a Dios para tú querer a lo demás definitivamente si tú no te quieres a ti tú no vas a saber querer a nadie lo primero es atender tus propias necesidades amor propio para luego atender las necesidades de los ayudar o participar dentro de lo que son las necesidades de alguien que quieres no y eso lo dice la química doctora todo empieza por un el peso específico de una molécula la carga de poder de la molécula es la única capaz de crear calor y de crear energía si usted es una molécula leve usted no va a hacer ningún cambio en el mundo entonces si usted lo que es un codependiente usted simplemente es uno más y nunca va a conocer la palabra amar amor mira perdón que te interrumpa Héctor algo muy importante que es bueno que las personas lo sepan una de las de las cosas que hacen que una relación afectiva sea importante tenga es el hecho de que de poder intimar intimar no me refiero a la intimidad sexual estamos hablando de intimar de dejarme ver con todo mi parte mis debilidades o lo que yo asumo como mis debilidades dejarme ver sin embargo el codependiente en ese deseo o esa persona con baja autoestima en ese deseo de agradar o mejor dicho en esa necesidad de agradar lo que termina siendo es perdiendo lo más bonito dentro de una relación y lo más importante que es dejarse ver entonces al final del día tú te estás relacionando no si yo fuera la codependiente dentro de la relación tú no te estás relacionando con quien yo soy sino con quien yo creo que tú quieres que yo sea repita eso yo me estoy relacionando con quien yo como al perder ese ese intimar ese dejarme ver tal cual soy porque viene el miedo a que no te guste lo que yo te tenga que decir no te guste lo que yo haga y tengo miedo a que te vayas y me abandones yo dejo no me dejo ver realmente por quien soy y en mi deseo de agradar para mantenerte entiendo yo pues obviamente lo que termino haciendo es no siendo quien yo soy sino quien yo creo que tú quieres que yo sea oye que trabalenguas yo me pongo la máscara que a ti te guste que yo entiendo que te guste que es lo peor porque en muchos de esos casos la persona no es que yo me pongo una máscara para que me quieras no yo me pongo la máscara que yo creo que tú quieres ver exacto pero al final de cuentas por eso es que hay tantas personas que dicen pero yo no sé por qué se acabó porque yo hacía todo lo que él me pedía o ella me pedía lo que él quería dice él pero que tú eres que pensaba que yo quería eso y además precisamente por eso porque no quiero quiero una persona que tenga carácter entonces paradójicamente lo que nos garantiza Héctor una buena relación de pareja con todos los altibajos que pueda tener es trabajarnos tener una autoestima saludable para saber dónde termino yo y dónde empieza la otra persona en esta vida a veces lo que la gente no entiende es que tenemos que opciones y no y podemos salir de relaciones al margen de que sea difícil no todo es fácil a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer pero es lo que conviene entonces nosotros tenemos una hora hablando y lo único que hemos concluido hoy para entonces dar paso a la otra parte para concluir este segmento lo único que yo he entendido hoy que complicado es hasta querer es complicado fuimos es como no no es así que no no Gracias por ver el video.